Con pala en mano, el alcalde Alfredo Victoria López pone en marcha los trabajos de un encementado en la comunidad Plutarco González del municipio de Almoloya de Alquisiras. Qué bueno que es otra calle también que se va a beneficiar. Hace un ratito me comentaba el director de obras y me acerqué y platicé con algunos vecinos que también están viendo la posibilidad de acondicionar el canal de riego que hace muchos años existía y que después se perdió. Entonces me decía el maestro, si hay la oportunidad, doctor, pues también éste nos la mano. Y claro que sí, ya sabe que nosotros podemos también, nos sumamos al esfuerzo que ustedes como vecinos hacen para mejorar su comunidad. Es así como el Ayuntamiento Alquisirense trabaja para tener comunidades mejor conectadas. Vamos a ver también lo que se pueda seguir gestionando y los apoyos que se puedan seguir bajando para seguir ya sea continuando aquí o en otro espacio que ustedes nos digan. Pues ya nos ponemos de acuerdo con el delegado para ver dónde podemos seguir apoyando a su comunidad y ver que los trabajos sigan avanzando. Obra que llega en buen momento para favorecer a los habitantes de la comunidad Plutarco González. Este camino es para acceso a la presa y en tiempo de lluvias se hace muy pantanoso. No se puede ni caminar, es muy resbaloso. Entonces ahorita llegó a buen tiempo para que en esta temporada de secas se concluya y cuando llegue la temporada de lluvia no nos volveremos a enlodar los zapatos. Administración de Almoloya de Alquisiras 2016-2018 comprometida a mejorar la calidad de vida de su gente. Eran dos de los últimos caminos que tenemos sin encementar o sin empedrar. Entonces con esto es un gran avance, ya faltará mucho menos que hacer. En este sentido de empedrados tenemos otras necesidades, pero hablando de empedrados o encementados, con esto vamos a dar un gran avance. Con imágenes de Rafael Fuente para TV Urbana Noticias, Oscar Gutiérrez. Gracias por ver el video.